Para mantener vivos, es un doble reto, porque no nada más es sembrarlos, sino mantenerlos vivos. Y vamos a tener etapas. En la primera etapa vamos a poder sembrar 5 mil árboles. Esto nos va a dar la posibilidad de que en Puebla exista mínimo un árbol por cada niña, niño y adolescente.